Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video Ya tenemos 20 mil moneditas En mi cuenta, señores, yo les prometí Que si llegábamos a 1500 likes Les iba a traer este pack opening Ahora, si llegamos a 2000 likes Cada semana, tendrán nuevo Pack opening, y chicos, tengo Muchos regalitos por acá que no había recibido Con lo cual, mira, voy a recibir todo esto Y uy, me han regalado al señor Bruno Fernández, es que recién abro Mi cuenta, ok, vamos ahora si Rápidamente al box draw Y acá tenemos primeros regalitos Vamos a ver que nos sale en la apertura Del Bayern de Múnich, confiamos En que me pueda salir uno de los 3 Mejorcitos que es Gnabry Si no me equivoco, Coman, y el otro creo que Era, uy, se me, me acabo de nublar A ver, no, oye Se me fue el nombre, pero a ver quien me Sale, eh, recuerdo que era El otro Era este señor, creo, ¿no? El señor, en este caso Eh, pues, Upamecano Bueno, Upamecano de 83, creo que llega a 96 Algo es algo, ok Señores, tengo apertura gratuita En esta semana están los, eh, está Leo Messi A ver si me sale Leo Messi Antes de comenzar a sacar Los jugadores de, bueno En busca de Ronaldinho Puede que me salga acá algo bueno A ver, no, no, no sé Puede que salga Eh, sí Messi ¡Puede ser la última carta de Leo Messi, chicos! Puede que ya no tengamos nada más Puede ser la última carta de Don Lionel Andrés Messi Cusitini Eh, ya saben que posiblemente se vaya del PSG Y, chicos, ahí lo tenemos Voy a bloquearlo, señores A ver, esta carta es un jugador de huecos La verdad es que es el primer Messi Que me sale durante toda la temporada No me había salido Con lo cual, chicos, ya lo tendríamos Y, señores, ahora sí comienza lo bueno Tienes que dejar tu like, pedazo de manco Quiero volver a hacer pack openings como antes Tenemos a Andrés Iniesta Y tenemos a Ronaldinho Y al señor Belletti Ya saben que se tiene que apagar la luz del centro Primero, la apertura gratuita ¡Vamos a ver si me sale algo! Uy, no se apagó, trompos No se apagó Si no se apaga Eh, comenzamos fatal, ¿ok? Me va a salir de la Liga Española Y va a ser tragedia Venga Ahora sí Comienzo a gastarme mis moneditas ¡Vamos a ver, mancos! Bueno, eh No sé si hacerlo de 9 en 9 Aunque de 9 en 9 es generalmente no toca Con lo cual, venga, va Me sale marcado Vamos con la segunda Yo quiero de 1 en 1 porque Es que si no Voy a tener problemas Ya les digo yo que si lo hago de 9 en 9 Eh, generalmente a mí no me sale Me roban Vamos Tercera apertura con moneditas ¡Apáguese! La luz del centro se tiene que apagar, tronco Si la luz del centro no se nos apaga Vamos a tener complicaciones Venga, otra apertura más ¡Por favor! No se apaga Y recuerden que si se apaga A lo mejor no toca nada Chicos, me voy a gastar 9 ¡Confiemos! ¡Nueve aperturas! Venga, va Todos a por Ronaldinho 3, 2, 1 No me quiero gastar todas las monedas Uy, la madre No se apaga La luz del centro se tiene que apagar Y no se apaga, troncos Es que ya les digo yo Que en el pack opening Estamos en el horno El rey del pack opening Está en tragedia Y mira, no me sale No me va a salir Venga, a partir de acá lo hago de uno en uno Vamos con calma Otra apertura ¡Por favor! ¡A ver! ¡Madre mía! Troncos, no sale Ronaldinho, que no sé a cuánto llega Creo que llega a 101 o a 102 Debe ser 101, ¿no? Venga, por favor, Ronaldinho ¡A ver! Nada Nada, pedazo de mancos Nada de nada Por favor Eh, tiene que aparecer, troncos ¡Tiene que aparecer! Nada ¡A ver esta madre! ¡No toca! Eh, me tiene que salir Eh, recuerden Se tiene que apagar Se tiene que apagar la luz del centro Si no se apaga Eh, bueno Es que si no se apaga No va a salir Es que ya les digo yo Que si no se apaga No va a salir Venga Eh, ya tengo 18.100 monedas Al menos aunque sea Que me salga Iniesta, ¿no? Por favor Un Iniesta Un Iniesta Con esta va a ser 2.000 monedas gastadas ¿Puede ser? ¡No! No se apaga, chicos Yo recuerdo que Eh, me gasté muchas monedas Por Diego Forlán Y no me salió Ustedes recordarán Lo tienen en un pack opening anterior Oye, ¿esto qué es? Esto es vergonzoso, troncos Es de vergüenza Por favor Vamos con otro ¡Que me salga! Bueno, vamos con calma Todo se puede Todavía, todavía tenemos muchas monedas ¿Ok? En el peor de los casos Me voy a gastar 12.000 moneditas Pero Es que no me quiero gastar 12.000 moneditas Porque las monedas Me pueden servir Para otros pack opening Tronco Por favor ¡Ahora sí! Nada Si no se apaga La luz del centro Eh, chicos Estamos en el horno A ver, voy a abrir Una apertura En este box draw De acá Del Piamonte A lo mejor Me sale acá Es que se me sale En el del Piamonte Calcho ¿Te imaginas Si se apaga antes La luz en las cartas Del Piamonte Calcho? A ver No, es que Los jugadores de la Juventus Tampoco Tampoco no aportan Vamos acá A ver si me sale Joder, Ronaldinho Ronaldinho Por favor, papito Solo quiero a Ronaldinho Me quedan 17.000 moneditas A ver, ¿qué sale? No se va a apagar, chicos Tengo ganas De hacer una apertura De 900 Pero, ¿y si no toca? Mira Cuando lleguemos A 16.900 Si no se apaga Eh, la luz Eh, hago una Una apertura Ahí ya se tendría Que apagar Me queda una apertura Más No se apaga Chicos No se apaga La luz del centro Por favor Venga Ahora sí Último Último Antes de hacer De 900 No se va a apagar Eh, me están robando Troncos Es que cada vez Que regreso Después de tiempo Al eFootball Se arma la tragedia De 900 Señores Tres Dos Uno No se apagó La luz No se apagó La luz Y me sale El bendito Pedri ¿No? Pedri Eh, bueno Pedri ahí En tragedia Chicos Pedri De 81 de media O sea Me ha salido Pura basura Venga Vamos ahora Así de uno en uno Es que ahora Así de uno en uno Oye Esto no puede ser ¿Cuánto? ¿Cuántas aperturas He hecho? Llevo en total Eh 42 aperturas Ninguna carta épica Ninguna carta Big time Chicos Es que no quiero vaciar El box draw No quiero vaciar El box draw Por favor Por favor Es que no va a salir Eh Que tiempos aquellos En donde yo Era el rey De los pack opening Y me salía de todo Troncos Ahora Ahora Es como si hubiera perdido Un poquito la magia ¿No? Porque mira No me sale Mancos No me sale La bendita Mira Es que no toca Me estoy calentando Chicos Eh Me estoy ya Empezando a calentar Un poquito Porque no me está saliendo 15 mil Eh Nada Es que nada Esto 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 es increíble Chicos 15 mil 400 Por favor Aunque sea A ver Mira Después de tantas monedas Que me estoy gastando Mínimo Si se apaga la luz Del estadio Tendría que ser Ronaldinho ¿No? Pero nada Troncos Nada de nada Me queda 15 mil 200 Por favor Por favor Apágate Apágate No se apaga Troncos 15 mil 100 Venga Por favor Nada O sea No me toca Chicos Voy con De 900 La tercera 3 2 1 Que se apague Vale Por fin Troncos Don Ronaldinho Gabucho La mejor Carta De Ronaldinho En el juego Y chicos Don Ronaldinho Gabucho Por fin Me sale Después de gastarme Más de 6 mil Monedas Al menos No tuve que vaciar Todo el box draw Si no se hubiera armado La tragedia Chicos Don Ronaldinho Gabucho Por fin A ver que viene A ver que viene Por detrás Hubiera sido Una locura Un Iniesta No Tenemos A Ronaldinho Lo voy a bloquear Y señores Acá lo tenemos Es un creador De juego Y habrá que Entrenarlo Habrá que Entrenarlo Para ver A cuanto Llega Bueno chicos Vamos rápidamente A mi humilde equipo Y básicamente Lo voy a colocar Acá Como ven Tengo jugadores Lamentables ahí Pero lo voy a colocar De extremo izquierdo Me voy al otro lado Rápidamente Y chicos Acá vamos a darle El entrenamiento Tengo entrenamiento Por supuesto Entrenadores ahí Bastante Y chicos Tiene 29 niveles Le vamos a dar Ahí al máximo Y ahora si En progresión De jugador A mi siempre Me ha encantado En este caso Darle En autoasignar ¿Por qué? Porque generalmente No cambia mucho Algunas personas Prefieren entrenarlo A su estilo No hay ningún problema Pero como ven Control de balón De 97 Regate 99 Conservación 97 Tiene también El pase raso Tiene muy buena Finalización Muy buen Muy buen Balón parado Tenemos aceleración En 93 Con lo cual Chicos Confirmamos Y tendríamos A Ronaldinho Ahora Llega A 101 De media Impulsado La carta En realidad Solo es 99 Pero si lo colocas Con nivel De estilo de juego De 95 Para arriba Yo lo tengo En si En mi equipo Pues ya Llegaría Con estas Estadísticas ¿No? Y chicos Lo más bonito Es que no me tuve Que gastar Lo bueno Basear todo El box draw Y acá lo tenemos Mira Control de balón 97 Regate 99 Conservación 97 Y en la aceleración Es muy buena Chicos Yo creo que podemos Ponerle punto final A este Pack opening Si llegamos A 1500 likes Le subo La review Un saludo Téc-Song ¡Gracias!